El equipo del Celtic mostró desde el principio una orientación ofensiva e impresionó con un rápido juego de combinaciones. Se generaron numerosas oportunidades ya en la primera mitad, lo que permitió a los espectadores disfrutar de múltiples ocasiones de gol. Especialmente destacable fue la actuación del delantero del Celtic, quien, gracias a su rapidez y visión de juego, tuvo un impacto decisivo en el partido. Hizo que la defensa del Manchester City tuviera que sudar en varias ocasiones. En el transcurso de los primeros 45 minutos, los escoceses pudieron transformar su superioridad en goles. Primero, el Celtic anotó el primer gol en el minuto 15, cuando un pase preciso al ataque fue aprovechado exactamente por el delantero, quien no tuvo dificultad para enviar el balón al fondo de la red. A pesar de algunos contraataques prometedores de Manchester City, el Celtic apenas concedió oportunidades. La defensa se mantuvo sólida y estuvo perfectamente organizada. A medida que avanzaba la segunda mitad, el partido ganó en intensidad. Manchester City intentó volver al juego. Sin embargo, las líneas defensivas de los escoceses se mantuvieron compactas y las oportunidades peligrosas fueron sofocadas en su inicio. El delantero se había desmarcado excelentemente y convirtió un pase preciso con un brillante remate directo. Los últimos minutos del partido fueron aprovechados por ambos equipos para hacer rotaciones y probar jóvenes talentos. Mientras el Manchester City intentaba gestionar el juego con un enfoque más técnico, el Celtic buscaba más acciones ofensivas. Finalmente, el partido terminó después de 90 minutos con una convincente victoria para el Celtic, lo que alegró al entrenador y a los jugadores en su fase de preparación. El encuentro entre el Celtic y el Manchester City destacó las diferentes aproximaciones de ambos equipos en la pretemporada. Mientras que el Celtic parece estar en buena forma, el Manchester City necesitará algo de tiempo más para alcanzar su máximo potencial. Los aficionados del Celtic pueden mirar al futuro con optimismo, especialmente si su equipo continúa desarrollándose así. En resumen, se puede destacar que el primer partido de prueba del Celtic de Glasgow no solo mostró actuaciones prometedoras, sino que también brindó una visión de las fortalezas y debilidades de ambos equipos. Queda por ver en qué medida esta victoria influirá en la próxima temporada y si el Celtic podrá continuar con los éxitos en la nueva temporada. Artículo de Anita Fack, miércoles 24 de julio de 2024.